Ufff Line in Buenas, hola Seymour, hola Paz María Julia Reina Vamos con nuestro segundo invitado La segunda estrella de la noche Para que vaya a sacar la música Gran charla con Darío Z Y con otro artista argentino Muy grande Hola Hernán ¿Qué haces querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, venís de 3000 Gente mirándote Y vas a pasar a 57 Ahora Yo te aviso nada más Tranquilo No empieces a hacer esto Mirá, arrancar ayudándote Porque me di cuenta hoy Que no sabía fijar un comentario En el vivo de Instagram No sé hacer nada, Tomás Tengo una edad Yo soy boomer Boomer, ¿sabés lo que es boomer? Mirá qué fácil que es Sí, mirá, vos ponés Mano a mano Con Cassiari Mirá Comentás Para Sí Yo ahí le doy publicar ¿Ves que ahí se publicó? Sí Yo aprieto Aprieto en ese Aprieto en ese comentario Sí Apretar Y aparece un cartel Pará, boludo Comentás Ahí está Apretás en el comentario Que vos mismo comentaste Y te dice la opción Fijar comentario Y listo Ya lo tenemos Perfecto Perfecto, gracias Lo necesitaba esta tarde Ahora ya me eché un huevo Pero está todo bien Sí Igual vi que te cambiaste Que hiciste cambio de ropa Me saqué la camperita Tenía una camperita ¿Querés que me la ponga? La camperita No, no No, está bien Está bien Está bien ¿Y vos quién? Cuando hablamos De un escritor Hablamos De alguien Que pareciera vivir En un estado similar A una cuarentena Obviamente Que una cuarentena Tiene pandemia Y un montón de cosas Que si vos tenés Sensibilidad social No está bueno Que ocurra Pero me refiero De esto de Estar encerrado En la casa Con tus cosas Ir a veces Está todo en la heladera Capaz no vas a comprar nada Un escritor Se lo asocia A un tipo Que está en cuarentena Vos Ahora te empezaste A mostrar Y a actuar En vivo La pandemia Te cagó Una gira En Nueva York Me reprogramó Me reprogramó Una gira Para el 2022 No Para noviembre Pero bien Digamos El canciario Escritor Cuarentena ¿Cuánto cambia La vida? O sea ¿Vos ya sabés? O sea ¿Sabés el secreto De sobrevivir A una cuarentena? Sí Yo estuve en cuarentena 15 años En España No tengo Mucho problema Es como Si le preguntaras A Robledo Puch Si le cambió Mucho la vida En cuarentena No Estoy adentro Como siempre Como toda la vida Los que tenemos Un mundo interior Muy grande O somos muy antisociales O nos chupa un huevo La fiesta Y cosas por el estilo No tenemos Mucho problema Con este asunto ¿Podrías fijar El tweet? Fijar un comentario Que en vez de decir Mano a mano Con Cassiari Diga por ejemplo Se sobreentiende Que estamos En contra De que mueran viejos Porque yo voy a empezar A hablar bien De todo esto Pero siempre Sobreentendiéndose De que estoy hablando De algo muy particular Y no es que me ponga Contento Este asunto ¿Sabés lo que podemos hacer? ¿Sabés lo que podemos hacer También para agarrar Del público? Cassiari se da un balazo En uno Cassiari Cassiari Se mata en vivo En un vivo de Instagram Que ni siquiera es de él Que es de otra gente Está muy bien Perfecto Es como matarse En la casa de otro Claro Es ridículo Es como ahorcarse Ir a la casa de un amigo Que hace mucho que no ve Y ahí te ahorcás Fantástico Le dejás todo el problema El papelerío La burocracia Sacar el cadáver Sobre todo El cadáver de un gordo Que no es lo mismo Que se ahorca un flaco Se ahorca un gordo Te quiebra una viga Además de matarse Es fantástico Se te ve igual Vital Se te ve alegre Recién hablabas De que una manera De soportar la cuarentena Es este diálogo interior Con lo mismo Pero si vamos A las enseñanzas De Don Juan El tipo no quiere más Esa voz interior No quiere hablar más Bueno Pero como hiciste vos Para que te guste Tu voz interior Digamos En todos los días Adentro de una casa Porque me miento Me miento mucho Cuando la voz interior Dice la verdad Es donde se pone peligroso El asunto Y tenés que terminar En un psicólogo O en un loquero O con gente muy rara O drogándote Pero si no decís la verdad No Si la voz interior Miente Y vos Te dejas engañar Todo el tiempo Por esa voz interior Me parece que ahí Ya se parece más A una película O a diferentes películas O a diferentes series De un Netflix interno Si cerrás los ojos Y empezás A inventarte historias No es lo mismo Que cerrar los ojos Y decirte la verdad Yo creo que sigo Esquivando la verdad Incluso dentro de mi cabeza Hay un poema de Machado Buenísimo Que en una parte dice Converso con el hombre Que siempre va conmigo Quien habla solo Espera hablar con Dios Un día Mi soliloquio Es plática Con este buen amigo Que me enseñó El secreto De la filantropía Eso es Para mí Lo más importante De todo Poder conversar Con el que va Caminando al lado tuyo Pero no necesariamente Decir la verdad Poder Contarle un cuento Mentirle Decirle cosas que no son Con nobleza No mentir Diciendo Che yo soy musculoso Che yo me las cojo a todas Esa mentira Que te pone En el papel del héroe Es una garcha Pero si vos mentís Siendo antihéroe Está bueno mentir Si vos mentís Con el noble objetivo De entretener a otro Incluso Si ese otro Sos vos mismo Es noble Y vale mentir Te mentiste A vos mismo En cosas que no hiciste Pero para irte A dormir tranquilo Dijiste Hernán ¿Te acuerdas Cuando fuiste a pintar Esqueritas rurales O Hernán Tipo Cosas lindas E irte a dormir Contento Tanto como pintar Esqueritas rurales No Pero sí Obviamente sí Dije No Tan malo no fui Con esta chica O Tan malo no fui No prestandole guita A este amigo Porque él tampoco Me hubiera prestado Si hubiéramos estado En posiciones recíprocas Ese tipo de De detalle Que sirve para Aminorar la culpa Para no sentirte Tan hijo de puta Y para descansar Sobre todo Porque si vos Todo el tiempo Te sentís un hijo de puta No dormí Yo me acuerdo Tomás Las épocas Que fumaba Como un chancho Fumaba mucho Tres, cuatro Atados por día A la noche Intentaba irme a dormir Y me venía Ese hilito Ese ruidito Del pulmón Que hacía Y yo sabía Que me estaba muriendo Sabía que estaba Todo mal adentro Que cada día La tela Estaba más Oscura La tela del pulmón Que se iba descascarando Sabía que pasaba eso Lo notaba también En los dientes Amarillos En el sabor De la lengua La muerte Que se acercaba Se acercaba Y no me podía dormir Pensando en eso Pensando Qué boludo Y mañana me voy a levantar Con ganas de fumar Y voy a fumar Me voy a tratar De tomar el café Lo más rápido que pueda Para prender El primer cigarro Pronto Sabiendo que la muerte Me estaba Acá Me estaba poniendo El aceite ese De la negro De la muerte Que te tira todo Acá uno pone Acá Joaquín Blanco pone El bandoneón Del pulmón El pulmón Haciendo un tango Ese fuelle Destartalado Que es la música De tu propio funeral ¿No? No, eso era tremendo Eso no me dejaba dormir Y sentía mucha culpa No por mí Porque tenía una hija De 7, 8 años Que sabía Yo sabía Estaba convencido De que Ella no me iba a conocer De que no me iba a conocer Siendo ella grande Pero convencido Resignado y convencido Ir a irse a dormir Con esa culpa Es tan alucinante Sacarse esa mochila Sacársela No tenerla Dormir a dormir A mí también Me gusta joder Y armar historias Y entonces siempre Tengo el problema este De que Cuando decís la verdad Tenés que aclararlo mucho ¿Viste? Decís ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y pasó que no te creyeran Algo que era verdad Y que ya por ese juego En el que vos estás Ya pierdes fuerza la verdad Y vos decís Ahora estoy diciendo la verdad Y no vale ¿Te pasó? Pasa que yo no soy muy amigo De la mentira absoluta Nunca miento mucho Lo que hago es agarrar una verdad Y evitarla La evito Entonces siempre es verdad Y siempre además Juego un Juego un elemento Que es Cuando sé que el otro va a dudar Cuando sé que el otro va a googlear Yo tengo que saber Yo tengo que saber que en ese momento Google me tiene que devolver la pared Y eso Justo lo que Lo que el otro piensa que es mentira Tiene que ser verdad Para que siga el juego Para que el juego continúe Pilla decía Pilla decía en respiración artificial Narrar es como jugar al póker Todo consiste en parecer mentiroso Cuando estás diciendo la verdad Eso Eso es verdad Tanto en el póker Como en contar historias Hay que parecer mentiroso Cuando estás diciendo la verdad Es lo único que importa En la seducción En la seducción lo mismo Funciona igual De la misma manera Hernán El otro día Veía una masterclass De David Lynch Que él hablaba De El trabajo De transmitir la emoción Al otro lado Tipo Esta es una película Y el laburo Con glores Y demás Para llegar A la emoción Del otro lado Porque En la pantalla Puede haber alguien llorando Pero si vos no trabajás Esa transmisión De la emoción No te genera Nada del otro lado Y vos cuando estás Interpretando Porque sos un escritor Pero cuando Leés algo Estás interpretando No sos un escritor Sos un intérprete Del texto ¿Cuáles son Esos mecanismos A los cuales vos vas Para transmitir La emoción Porque viste Que vos tenés algo Que del otro lado Llega Lo que vos Estás haciendo El otro se ríe El otro llora Pero ahí hay un trabajo Que vos hacés No es solo azar O porque alguien Lee literatura ¿Cuál es Es como esa fórmula De Coca-Cola Que vos tenés Para poder transmitirle Eso que te pasó Y que el otro También reciba En el pecho Ese impacto En mi caso Es Meterme adentro Del texto De verdad No leerlo Una vez me pasó Y ahí me di cuenta Yo tenía que hacer Una función En Santa Fe Y la siguiente En Paraná En Santa Fe Hice la función Sería buenísima Después fuimos a cenar Un pescado Y el pescado Estaba intoxicado Y me intoxiqué Al día siguiente Yo estaba con 39.5 De fiebre Cagándome Con diarrea Pero decidí Hacer la función En Paraná De todas maneras La función de Paraná No la pude hacer Metiéndome en los textos Estaba pensando En no cagarme Estaba pensando Pura y exclusivamente En no hacerme caca Entonces leí los cuentos En automático Hice esa función Solamente para Para no quedar mal Con 400 personas Que habían comprado la entrada La hice por eso Con fiebre Después no me pude Quedar a firmar Que es lo que hago siempre Pero esa función La hice en automático No se emocionó nadie Mirá Nadie Nadie No se rió Nadie Nadie Era Yo estaba Era un tipo Que leía unos textos No era yo Contando Ocho historias Mirá Cuando soy yo Contando ocho historias Cuando yo me meto Dentro de esas historias En esas historias Está mi viejo Que se muere Hay cosas que me hicieron Reír de verdad En la vida Si yo me estoy metido Ahí adentro Y te estoy contando eso Te vas a cagar de risa O te vas a cagar llorando Porque te estoy contando La verdad Te estoy No te estoy leyendo Una historia De Bertolt Brecht Que no sé si será verdad Yo te estoy contando Una cosa que está dentro mío Si yo Entro en el carril De la verdad Aunque sea mentira Lo que te cuento Te estoy diciendo Cuando te digo la verdad Te digo De estar con vos Mirándote a los ojos Y hablándote a vos Voy a conseguir Lo que pretendo Si estoy pensando En otra cosa O si es la tercera función O si lo estoy haciendo Por guita O si Me duele un huevo O si Me peleé con Mi novia Y hago eso No me va a salir Me va a salir Si en esos siete minutos Yo estoy adentro Como si fueran Los últimos siete minutos De mi vida Contándote algo Ahí sal Sos Perdóname Pero son muy poco mentirosos Son muy poco mentirosos Vos sabés que Hay dos personas Que Se pusieron Que Que confirman Que fue una caga El show ¿Ah sí? Ah buenísimo Sí, fue una garcha Fue una garcha Se confirma Hoy es el día de la madre En España Sí señor Sí señor Y tengo una familia Son de Racing A Inelén Con el negro Vespa Que me dijeron Siempre nos vamos a dormir Con los cuentos de Cassiari Y Y a mí se me abrió Para preguntarte dos cosas Una es ¿Qué cosas locas Que deben haber pedido? De decir No sé Venir a A leerme cuentos A mi mansión O Mandarme un saludo Para tal cosa O sea Cosas insotivas Que Que te hayan pedido Y La otra es ¿Qué momento fuerte De la vida de otro Vos acompañaste? Que te escucharon O O que te leyeron En una situación Que decís Uy Esta estaba No sé Enferma Tal cosa Y yo estuve ahí Que me parece Que son dos cosas Interesantes Para saber de vos Sí En realidad son Son cosas interesantes Para saber de los lectores O Yo le digo lectores Pero ya no son lectores Son Usuarios El usuario Te escribe mucho Te cuenta Te cuenta Cosas A veces son Absolutamente Intrascendentes O superficiales Y hay algunas Perlitas Allá adentro Que vos decís Uy Que yo Uno que te dice Que su mamá Con cáncer Le yo Estaba leyendo El libro mío Y se murió sonriendo Ese tipo de cosas Que te movilizan En un punto O más bien Digamos Movilizan Al pibe Que quería ser escritor Más que a mí Yo lo primero que pienso Cuando me llega esta información Esta información Que es muy Trascendental Para otros Si se enterara Hernán El de la secundaria De esto Que bien Le haría Porque en esa época Entre los 15 De los 16 De los 17 Yo leí muchísimo A Cortázar Y me fui enterando De cosas De Cortázar Que ya estaba muerto Cortázar se murió en el 84 Y yo lo empecé a leer En el 85 O sea, empecé a leer Un muerto Cuando lo conocí Ya se había muerto Hace muy poquito Pero me fui enterando De que era un tipo Que tenía una conversación Muy fluida Con sus lectores Cortázar vivía en París La mayoría de sus lectores Eran personas muy jóvenes De Latinoamérica Que le escribían Un montón de cartas Certificadas Caras Carísimas Y él las recibía Y se tomaba Todos los días sábados Enteros Los sábados Enteros Para contestar A máquina Una por una Pero no poniendo Che, muchas gracias Julio Cortázar Le contestaba Una carilla A cada lector joven De Latinoamérica Y sacaba la hoja La firmaba Manuscrito Y los lunes Se iba con unas cajas Enormes Al correo De París Y de su bolsillo Pagaba El certificado De regreso Con todas las respuestas Todos los sábados Tomás Todos los sábados Hacía eso Zarpado Y a mí me pareció Que eso es mejor Que ser escritor Cuando yo era chico Decía Si yo un día Termino haciendo Lo que yo quiero Que es mi oficio Que es escribir Yo lo que más quiero Es eso Lo que más me gustaría De toda esa parafernalia Es eso Es esa comunicación Por suerte Apareció internet En el medio Y yo no tengo que ir Con cuatro cajas Al correo Y gastar plata Es más fácil Pero en ese intercambio Qué sé yo Si el tibet Que yo era A los 17 Se entera De que un lector Me manda una carta Contándome Que la madre Se está muriendo En un hospital Y que está leyendo Más respeto Que soy tu madre Y se caga de risa Ese pibe de 17 Se va a poner contento Va a decir Al final El oficio Que elegiste Fue para lo que Tenía que ser No para que Cuatro intelectuales Se hicieran una paja Sino para que La gente Común Escuchar historias Y se entretuviera ¿Te costó Esto de Porque eras Un escritor Que está Oculto A oscura Dijiste Tuviste 15 años En cuarentena Escribías en el blog Sacabas libres Y un día Saliste a hacerlo A mostrar tu cara En bares En teatros Sé que te dijo Mario Todo eso Pero yo lo que quiero hacer es Si te daba pudor Si te daba vergüenza ¿Cómo fue esa valentía De un cambio? Porque son dos vidas distintas La de Estar ocultándose A estar mostrándose Y cuando fue Como esa revelación Estaba en una casa ¿Dónde estabas Cuando hiciste el clip Y te pusiste como Una capa Tipo de Batman Bueno Cambio Y juego Otro juego No Fue puntualmente El infarto Puntualmente Lo usé como excusa Para un montón de cosas Vino el infarto No me morí Me tendría que haber muerto Porque era obvio Que me tenía que morir Y no me morí Entonces fue como Como que me hubieran dicho Mira Podés jugar el segundo tiempo Y yo estaba tan convencido Que me iba a morir Tan convencido En serio De verdad Resignado Completamente asumida Una vida corta Que cuando me dijeron Que había una posibilidad De una segunda De un segundo tiempo Justamente Dejé de De dilatar Ciertos gustos Que yo pensé Que no me iba a dar En esta vida Yo pensé De verdad Que yo vivía en Argentina Para empezar ¿Pero qué pensabas? Que ibas a vivir otra vida En otro momento No Pensé que ya no se me daba esa Que ya las que se me habían dado Estaban muy bien O sea Yo siempre supe Que a los 45 Como mucho 46 Chao Lo tenía claro Por el serpeso Por la manera de fumar Y de hecho pasó Yo tenía 44 años Y 9 meses Cuando tuve el infarto Era casi exacto Lo que yo pretendía Que ocurriera O me autodestrujía Estaba casi planeada Para esa fecha Pero no pasó Pasó una cosa rarísima Me salvaron Cuando no me tenían que salvar Y ocurrió algo Yo justo en ese momento En ese momento Me enamoro Que también era algo Que yo pensé Que no me iba a pasar Nunca más Y cuando ocurre eso Que me enamoro De verdad O sea Con esa Con esa Calentura cerebral Del enamoramiento Que no es solamente físico Con esa intensidad Decido Hacer algo Que no me animaba a hacer Que era salirme de España Era irme de España Y vivir en Buenos Aires Que era lo que yo quería Y que no lo estaba haciendo Porque tenía una hija catalana Que tenía que cuidar En mi cabeza estaba eso Como primer mandato Físicamente Estabas en España Pero tus historias Eran Mercedes Claro Tu mente Y tu texto No estaban en ese lugar físico Claro Siempre Yo estaba encerrado Porque no tenía dónde ir Los afueras No eran los que yo quería Y una vez que estuve acá Los afueras Empezaron a hacer Los que yo quería Y entonces empecé Con mucha facilidad A festejar Para mí subirme a un escenario Y festejar Porque me subo con mi familia Boludo No me subo con mi extraño Es festejar Estar acá Festejar Estar con la gente Que quiero estar Es tan simple como eso Es festejar Cada vez que me subo En el escenario Estoy festejando Festejando Estar vivo Y estar acá Y ¿Cómo? ¿Cómo? No, dale No, no te iba a decir eso Que pasaron Cuatro años de esto Pero Es Te lo juro Me despierto a la mañana Y sé que estoy acá Y me pongo contento Me sigue poniendo contento Estar en Buenos Aires Me pone contento Qué bueno Qué bueno Porque siempre Porque siempre sabés Cómo uno Cuando tiene relación Con la muerte Sale del cementerio Viste Y hizo Uh, mirá el árbol No somos nada Pero eso dura Tres o cuatro días Después A uno le cuesta Disfrutar El milagro De estar vivo A uno le cuesta Disfrutar La rutina Del milagro Cuando eso Que te parece un milagro El amor Es eso El amor Viste que al principio Es todo como muy Parafernalia Exacto Exacto Y después ya Es todos los días El amor Ya no es más El amor Se llama de otra manera A mí me está durando Por eso te vuelves loco Cuando te dejan una semana Porque si no Yo te requería Lo que pasa Estaba desconcentrado Pero No me daba cuenta Porque estaba Era tan cercano Y tan fácil Todo Pero sí Bueno eso A mí estar En Estar en casa Me Me sigue gustando Mucho De hecho No hubiera Esta cuarentena En España Me pego dos tiros Acá la disfruto Acá Ya no Y armaste El streaming Con delivery ¿Por qué pensás Que todavía no hay En la cultura latina Nuestra Un streaming fuerte En el cual Tenés que ponerle Tenés que ponerle Una vilanesa Para que te vean También ¿Por qué pensás eso? Y la otra es Cómo siempre Parecieras Estar un poquito Adelantado Como cuando No sé Terminaron los intermediarios Ahora todo el mundo Se vende A sí mismo Ahora estamos todos Pensando Cómo nos vemos Por streaming Pero hay como un cashier Que siempre La hace Como diez minutos Antes que el resto ¿Viste? Me parece que En un punto Hay Una especie De inconsciencia Yo no pienso Tanto Yo noté mucho En estos Cuarenta y cuatro días De cuarentena Lo que han conversado Todo A ver si Estará bien Cobrar No estará bien Cobrar Lo que hacemos Se puede Cobrar Algo Que hacemos Desde casa La cuarentena Empezó el 20 Yo el 21 De la tarde Estaba cobrando O sea que no me pregunté Nada ¿Por qué me lo tengo Que preguntar? Es mi trabajo No lo voy a regalar Ni en pedo Mi trabajo O sea Es una Es una ridiculez Regalar tu trabajo No importa Si la gente Está en cuarentena Si el mundo Se cae a pedazos Es tu trabajo De hecho Además Estamos en un momento En donde la gente Lo que más necesita Es evadirse Que le canten una canción Que le cuenten un cuento O sea El mercado Está precioso Está bárbaro Fíjate Lo que vos decís Es transgresor Porque vos viste Que hoy El artista Está diciendo No me puedo expresar No me abren los lugares Vos estás diciendo El mercado Está precioso Pero sabés Que es transgresor Lo que estás diciendo No es transgresor No es transgresor Boludo Pero no es lo que están Diciendo la mayoría De los artistas Bueno Pero Escuchame Decir una cosa Que no está diciendo La mayoría Eso no es transgresor Me parece que hay Un cagazo Boludo Hay un cagazo O sea Yo no sé por qué Veo mucho Tomás Esto Mucha conversación Entre dos artistas Es lo que más veo O sea Recién antes de entrar acá Que no entro mucho O sea Vine a hacer esta charla Porque te quiero Pero no porque No es porque me guste A mí charlar Cuando entré a Instagram Había como Dieciocho charlas Entre dos ¿Por qué cada cual No hace su monólogo? ¿Por qué cada cual No hace su canción? ¿Por qué la gente No le da 350 pesos a esa gente? No entiendo ¿Qué es cagazo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Si te subía a un escenario Desde hace 14 años Que ahora Que no Ahora es gratis ¿Por qué? ¿No querés comer? No entiendo No entendí esa parte Es como que Siempre es Siempre es muy Yo ya te lo dije Pero es siempre Estimulador Estimula mucho Un hacedor Como vos Porque No sé Casi siempre El artista ¿Viste? No sé Le gusta la charla A vos también te gusta La charla Pero a veces Queda en ese pensamiento Y se olvida De eso De estar haciendo Que es algo Que se puede hacer Mientras pensás Como que se puede hacer Las dos cosas Podés hacer Y masturbarte Se tienen que hacer Las dos cosas Se tienen que hacer Las dos cosas Pero también Por un respeto Hacia el laburo O sea Nosotros estamos Haciendo Semanalmente Un podcast Con la revista Rosai En donde le pedimos Autores Cuentos Y después Llamamos a actores Para que los interprete Le pagamos a todos No le estamos pidiendo Por favor Porque estamos en cuarentena Hacenos el favor Le pagamos guita Pásame el CBU O sea Para poder Pagarle A mi productor A la maquilladora Al que me hace La escenografía atrás A los que invito A mi streaming De los sábados Les pago a todo ¿Cuál es la joda De empezar a pedir Prestado solamente Porque hay un virus En la calle? ¿Por qué hay un virus En la calle? ¿Nos estamos pidiendo Prestado nuestro talento? Estoy harto De que me pidan Cosas de la radio O sea Ay ahora Que estás en tu casa O sea No tenés la excusa De decir que no Tampoco Porque estás en tu casa Y todo se pide Nada se paga De repente ¿Por qué? Nadie sabe Yo les tengo Les explico A los que A los que Hacen cosas El streaming Que hago yo Es tres veces Más rentable Que el teatro Yo no sabía Que era tan buen negocio Claro Es ilimitado O sea No hay soldado O sea Entra gente En Nicaragua Te pagan O sea Te pega O sea Es mucho mejor Que hacer teatro No sé Cómo carajo Voy a volver Cuando termina la cuarentena A hacer lo que decía antes Y es mucho mejor esto Ahora Pónganse media pila Boludo Pónganse media pila Júntense con uno Que entienda de cámara Júntense con otro Que entiende de sonido Júntense con uno Que entienda de marketing Y cobren ¿Cómo que? No entendí Esa parte Van 44 días Y siguen haciendo foro De a ver si hay que cobrar o no Eso Cuando yo era chico Se llamaba cagón O sea Esos que tocaban la guitarra Pero nunca sacaban el disco Estaban siempre en el garage Ensayando Eso es caquita O sea Salí Y cobrá Capaz que no hay mucha gente Al principio Pero valorá lo que hacés O sea Es valorarlo Es que tenga valor Que sirva para algo Obviamente La gente está en otra situación Bueno Contemplemos todo Becamos algunos Los que pueden pagar Pagan Los que no Pero si no se convierte No se convierte más En un trabajo serio ¿Cómo volvés después de ahí? ¿Cómo volvés A la calle A decir Che 750 pesos la entrada Si estuviste haciéndolo gratis Un mes Dos meses Esa parte A mí no me cierra No me cierra Y no es de mercantilista Es de respeto al laburo Hay un montón de gente Que labura alrededor nuestro En mi editorial Tres personas en blanco Cuatro Son cuatro familias Entonces todo eso Tiene que Mantenerse Hay cosas que mantener Y sobre todo Saber Que el otro Te está mirando Porque vale la pena Lo que hacés También Que paga Una guita Para ir Lo gratuito Es como los diarios gratuitos Las cosas Que te dan gratis En el subte La gente Las tira Con Orsay Siempre nos pasó lo mismo Teníamos dos opciones Con la revista O pedirle un montón De plata A empresas Y que sea muy barato Para el público O no decirle nada A ninguna empresa Y que sea caro Para el público Entonces generamos Una revista De colección Carísima Rápidamente Liberamos el pdf Para que el contenido Cultural sea público Pero nadie tira A la basura Una revista Orsay No ha ocurrido nunca Te mudás Y te llevas la colección Porque es algo Que te costó un montón Es importante Que las cosas culturales Cuesten No plata Cuesten Que te cueste La buscarlo Que te cueste Un poco Yo creo Que todo este momento Tuyo Fue muy Contundente Está buenísimo Lo que esté Para mí Vamos a ir cerrando Gracias Por estar un rato Pero Me queda una duda ¿Qué es que pasa Con esos artistas Que ponerle Por ahí No tienen un nombre Que le hace Le hace más difícil Instalarse Que capaz No sé Tienen 400 seguidores Se conectan 8 Que también pasa Si no hubiera pandemia Porque vos también Tocás un parcito Y no va nadie Pero A veces Al artista Le Muchas veces También Fue visto La bohemia Como ¿Te acuerdas que En los 90 Se decía que Si te auspiciaba Tal marca Era un careta Claro Algo que por suerte Ya pasó Esa idea De que Si vos Estás buscando Plata No sos bohemio Ya no Ya no pasa Pero si pasa Que por ahí Una marca O tal Busque a alguien Que ya tiene un nombre O ya tiene Seguidores ¿Cómo hace ese tipo Que no tiene Tanta audiencia Pero Es apasionado Por suerte Me parece Que ya quedó Clarísimo Que lo que hay que hacer Es crear comunidad O sea Toda esa energía Que una persona Joven Que todavía no tiene La experiencia armada La energía De golpear puertas Hay que cambiarla Por la energía De crear comunidad Porque la comunidad La creas Y te queda A vos Yo le puedo hablar Cada vez que se me Que se me ocurre Una pelotudez Le mando un mail A 62 mil personas Que tengo en un mail Si yo me hubiera quedado Con Planeta Con Random House Mondador Y esos mails Los tenía Planeta Y Random House Mondador Y no los tenía yo Esa es la diferencia Andate a la mierda De los lugares Que se quedan Con los mails De la gente Que te escucha vos Quedate con esa gente Vos boludo Esa es la respuesta Pasate dos añitos Generando comunidad Dos añitos Tres Cuatro años Laburá en eso Invertí No comprés dólares Boludo Es eso lo que tenés que hacer Generás comunidad Si sos artista Entonces después de cuatro años Si esa gente Sigue con vos Es porque te quiere Y ahí Empezás a armar El negocio Un negocio Y hay un negocio Sin la industria Pero hay algo Pero hay algo ahí De tu aparición Bueno El otro día Sabolido Me decía Que es de lunes A lunes O sea que él está Todos los días Tratando de Ahora sale un vivo Con Quintín A romperla Como todo el tiempo Pero ahí hay un Como un canción Y que parece Como que brilla Pero hay ahí Como un laburo De De todos los días No es un gordito Que le prende la cámara Y se pone a hablar Sino que hay Como un oficio Que se labura Todos los días A mí me divierte Mucho lo que hago Y entonces Es más fácil O sea No me levanto Y digo Uy Tengo que hacer esto O sea Me levanto Con unas ganas De hacer Sea lo que sea Lo que haya que hacer Yo creo que Mi laburo principal Es encontrar cosas Para no aburrirme Ese es mi laburo O sea Que todas las veces Sea interesante Que todas las charlas Que tenga Estén buenas Si voy a charlar Yo te dije Que sea A vos por eso Porque me divierte Charlar con vos Si no Bien pedo O sea No es que estoy Todo el tiempo Haciendo una charla Con alguien O sea Las elijo también Y así como elijo Lo que hago a la mañana Y elijo lo que hago a la tarde Me parece que tiene que ver con eso Con levantarse a la mañana Y decir Uy Qué bueno lo que va a pasar hoy Que el Google Calendar Te dé una buena noticia Todos los días Sí Y aparte también ver Esto de que vos Ya te hiciste un nombre Pero mientras estábamos acá Decía Hernán Chiri Existe o no existe Decime si existe Sí ¿Cómo qué? No Que más allá De los chistes Esa comunidad Puede ser infinita Y podés estar Toda la vida Generándola ¿No? Y después otra cosa Que parece En un punto Demagógico Pero que te lo digo En otro sentido A mí me cae bien Esa comunidad Que es una cosa Que es una cosa Que me da la sensación Que por ejemplo A la nata último No le pasa No le debe caer bien La gente Que lo escucha En el fuero más íntimo A mí de verdad Me cae bien La gente que me escucha Me cae bien Es gente con la que podría estar Tomando un mate Y cuando hablas de la nata Hablas de una comunidad Que está construida Desde un medio Claro Además Bueno Es más industrial Es más industrial Hay cosas que sí Hay grandes comunidades A las que podrías acceder Para tener más guita Obviamente Pero a veces Preferir Tener a la gente Más cercana A lo que vos pensás Para eso No tenés que ir A la televisión Grandota Y hacer determinada Hay gente Que tiene como una Como una especie De codicia De exposición Que codicia La exposición Ah Y lo llama Fantino Va Lo llama Mirta Va Hay que ir Después Te tenés que bancar Todos los pelotudos Que miran a Fantino Y a Mirta En tu Twitter Y te quejás Jodete No hubieras ido Eso Para que voy a sacar La música Gran charla Con Darío Z Y con otro Artista argentino Muy grande Hola Hernán ¿Qué haces querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Venís de Tres mil Gente Mirándote Y vas a pasar A cincuenta y siete Ahora Yo te aviso Nada más Tranquilo No quieres hacer esto Mirá Arrancar ayudándote Porque me di cuenta hoy Que no sabía fijar un comentario En el vivo de Instagram No sé hacer nada Tomás Tengo una edad Mirá Yo soy boomer Boomer Sabés lo que es boomer Mirá que fácil que es Mirá Vos ponés Mano a mano Con Cassiari Mirá Comentás Pará Sí Yo ahí le doy publicar ¿Ves que ahí se publicó? Sí Yo Aprieto en ese Aprieto en ese comentario Sí ¿Para qué estoy? Apretás Y aparece un cartel Pará boludo Comentás Ahí está Apretás En el comentario Que vos mismo comentaste Y te dice la opción Fijar comentario Y listo Ya lo tenemos Perfecto Perfecto Gracias Lo necesitaba esta tarde Ahora ya me eché un huevo Pero está todo bien Sí Igual vi que te cambiaste Que hiciste cambio de ropa Me saqué la camperita Tenía una camperita ¿Querés que me la ponga? La camperita No 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 Está bien Está bien Está bien Cuando hablamos De un escritor Hablamos De alguien Que pareciera vivir En un estado similar A una cuarentena Obviamente Que una cuarentena Tiene pandemia Y un montón de cosas Que si vos tenés Sencidad social No está bueno Que ocurra Pero me refiero A esto de Estar encerrado En la casa Con tus cosas Ir a veces Está todo en la heladera Capaz no vas a comprar nada Un escritor Se lo asocia A un tipo Que está En cuarentena Vos Ahora te empezaste A mostrar Y actuar en vivo La pandemia Te cagó Una gira En Nueva York Me reprogramó Me reprogramó Una gira Para el 2022 No Para noviembre Pero bien Digamos El canciario Escritor Cuarentena ¿Cuánto cambia La vida? O sea ¿Vos ya sabés? O sea ¿Sabés el secreto De sobrevivir A una cuarentena? Sí Yo estuve en cuarentena 15 años En España No tengo Mucho problema Es como Si le preguntaras A Robledo Puch Si le cambió Mucho la vida En cuarentena No Estoy adentro Como siempre Como toda la vida Los que tenemos Un mundo interior Muy grande O somos muy antisociales O nos chupa un huevo La fiesta Y cosas por el estilo No tenemos Mucho problema Con este asunto ¿Podrías fijar El tweet? Fijar un comentario Que en vez de decir Mano a mano Con Cassiari Diga por ejemplo Se sobreentiende Que estamos en contra De que mueran viejos Porque yo voy a empezar A hablar bien De todo esto Pero siempre Sobreentendiéndose De que estoy hablando De algo muy particular Y no es que me ponga Contento Este asunto ¿Sabés lo que podemos hacer? ¿Sabés lo que podemos hacer También para agarrar El público? Cassiari se da un balazo En un lado Cassiari Cassi 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 Es como matarse En la casa De otro Claro Es ridículo Es como ahorcarse Ir a la casa De un amigo Que hace mucho Que no ve Y ahí te ahorcas Fantástico Le dejas todo el problema El papelerío La burocracia Sacar el cadáver Sobre todo El cadáver de un gordo Que no es lo mismo Que ese ahorca un flaco Si ahorca un gordo Te quiebra una viga Además de matarse Es fantástico Se te ve igual Vital Se te ve alegre Recién hablaba De que una manera De soportar la cuarentena Es este diálogo interior Con lo mismo Pero si vamos A las enseñanzas De Don Juan El tipo no quiere más Esa voz interior No quiere hablar más Bueno Pero como hiciste vos Para que te guste Tu voz interior Digamos En todos los días Adentro de una casa Porque me miento Me miento mucho Cuando la voz interior Dice la verdad Es donde se pone peligroso El asunto Y tenés que terminar En un psicólogo O en un loquero O con gente muy rara O drogándote Pero si no decís La verdad No Si la voz interior Miente Y vos Te dejas engañar Todo el tiempo Por esa voz interior Me parece que ahí Ya se parece más A una película O a diferentes películas O a diferentes series De un Netflix interno Si cerrás los ojos Y empezás A inventarte historias No es lo mismo Que cerrar los ojos Y decirte la verdad Yo creo que sigo Esquivando la verdad Incluso adentro De mi cabeza Hay un poema De Machado Buenísimo Que en una parte Dice Converso con el hombre Que siempre va conmigo Quien habla solo Espera hablar Con Dios Un día Mi soliloquio Es plática Con este buen amigo Que me enseñó El secreto De la filantropía Eso es Para mí Lo más importante De todo Poder conversar Con el que va Caminando al lado tuyo Pero no necesariamente Decir la verdad Poder contarle un cuento Mentirle Decirle cosas que no son Con nobleza No mentir Diciendo Che yo soy musculoso Che yo me las cojo a todas Esa mentira Que te pone En el papel del héroe Es una garcha Pero si vos mentís Siendo antihéroe Está bueno Mentir Si vos mentís Con el noble objetivo De entretener a otro Incluso Si ese otro Sos vos mismo Es noble Y vale mentir Te mentiste A vos mismo En cosas que no hiciste Pero para irte A dormir tranquilo Dijiste Hernán ¿Te acordás Cuando fuiste a pintar Escuelitas rurales O Hernán Tipo Cosas lindas E irte a dormir Contento Tanto Tanto como pintar Esqueritas rurales No Pero sí Obviamente sí Dije No Tan malo no fui Con esta chica O tan malo no fui No prestandole guita A este amigo Porque él tampoco Me hubiera prestado Si hubiéramos estado En posiciones recíprocas Ese tipo de De detalle Que sirve para Aminorar la culpa Para no sentirte Tan hijo de puta Y para descansar Sobre todo Porque si vos Todo el tiempo Te sentís un hijo de puta No dormí Yo me acuerdo Tomás Las épocas Que fumaba Como un chancho Fumaba mucho Tres Cuatro Atados por día A la noche Intentaba irme a dormir Y me venía Ese hilito De Ese ruidito Del pulmón Que hacía Y yo sabía Que me estaba muriendo Sabía que estaba Todo mal adentro Que cada día La tela Estaba más Oscura La tela del pulmón Que se iba descascarando Sabía que pasaba eso Lo notaba también En los dientes Amarillos En el sabor de la lengua La muerte Que se acercaba Se acercaba Y no me podía dormir Pensando en eso Pensando Qué boludo Y mañana me voy a levantar Con ganas de fumar Y voy a fumar Me voy a tratar De tomar el café Lo más rápido que pueda Para prender El primer cigarro pronto Sabiendo que la muerte Me estaba Acá Me estaba poniendo El aceite ese De la negro De la muerte Que te tira todo Acá uno Acá Joaquín Blanco Pone El bandoneón Del pulmón El pulmón Haciendo un tango Ese fuelle Destartalado Que es la música De tu propio funeral ¿No? No, eso era tremendo Eso no me dejaba dormir Y sentía mucha culpa No por mí Porque tenía una hija De 7, 8 años Que sabía Yo sabía Estaba convencido De que Ella no me iba a conocer De que no me iba a conocer Siendo ella grande Pero convencido Resignado Y convencido Ir a irse a dormir Con esa culpa Es tan alucinante Sacarse esa mochila Sacársela No tenerla Dormir a dormir ¿Te pasó, Hernán? Sí A mí también Me gusta joder Y armar historia Y entonces siempre Tengo el problema este De que Cuando decís la verdad Tenés que aclararlo mucho ¿Viste? Decís Y pasó que no te creyeran Algo que era verdad Y que ya por ese juego En el que vos estás Ya pierdes fuerza De la verdad Y vos decís Ahora estoy diciendo la verdad Y no vale ¿Te pasó? Pasa que yo no soy Muy amigo De la mentira absoluta Nunca miento Mucho Lo que hago Es agarrar una verdad Y evitarla La edito Entonces siempre es verdad Y siempre además Juego un Juego un elemento Que es Cuando sé Que el otro va a dudar Cuando sé Que el otro va a googlear Yo tengo que saber Que en ese momento Google Me tiene que devolver la pared Y eso Justo lo que Lo que el otro piensa Que es mentira Tiene que ser verdad Para que siga el juego Para que el juego continúe Pilla decía En respiración artificial Narrar Es como jugar al póker Todo consiste En parecer mentiroso Cuando estás diciendo La verdad Eso Eso Es verdad Tanto en el póker Como en contar historias Hay que parecer mentiroso Cuando estás diciendo La verdad Es lo único Que importa En la seducción En la seducción Lo mismo Funciona igual De la misma manera Hernán El otro día Veía una masterclass De David Lynch Que él hablaba De el trabajo De transmitir la emoción Al otro lado Tipo Esta es una película Y el laburo Con glores Y demás Para llegar A la emoción Del otro lado Porque en la pantalla Puede haber alguien llorando Pero si vos no trabajás Esa transmisión De la emoción No te genera Nada del otro lado Y vos cuando estás Interpretando Porque sos un escritor Pero cuando Lees algo Estás interpretando No sos un escritor No sos un intérprete Del texto ¿Cuáles son Esos mecanismos A los cuales vos vas Para transmitir La emoción Porque viste Que vos tenés algo Que del otro lado Llega Lo que vos Estás haciendo El otro se ríe El otro llora Pero ahí hay un trabajo Que vos hacés No es solo azar O porque alguien Lee literatura ¿Cuál es Como esa fórmula De Coca-Cola Que vos tenés Para poder transmitirle Eso que te pasó Y que el otro También reciba En el pecho Ese impacto En mi caso Es Meterme adentro Del texto De verdad No leerlo Una vez me pasó Y ahí me di cuenta Yo tenía que hacer Una función En Santa Fe Y la siguiente En Paraná En Santa Fe Hice la función Sería buenísima Después fuimos a cenar Un pescado Y el pescado Estaba intoxicado Y me intoxiqué Al día siguiente Yo estaba con 39.5 de fiebre Cagándome Con diarrea Pero decidí Hacer la función En Paraná De todas maneras La función de Paraná No la pude hacer Metiéndome en los textos Estaba pensando En no cagarme Estaba pensando Pura y exclusivamente En no hacerme caca Entonces leí Los cuentos En automático Hice esa función Solamente Para no quedar mal Con 400 personas Que habían comprado La hice por eso Con fiebre Después no me pude Quedar a firmar Que es lo que hago siempre Pero esa función La hice en automático No se emocionó nadie Mirá Nadie Nadie No se rió Nadie Nadie Era Yo estaba Era un tipo Que leía unos textos No era yo Contando 8 historias Cuando soy yo Contando 8 historias Cuando yo me meto Dentro de esas historias En esas historias Está mi viejo Que se muere Hay cosas que me hicieron Reír de verdad En la vida Si yo me estoy metido Ahí adentro Y te estoy contando eso Te vas a cagar de risa O te vas a cagar llorando Porque te estoy contando La verdad Te estoy No te estoy leyendo Una historia De Bertolt Brecht Que no sé si será verdad Yo te estoy contando Una cosa que está dentro mío Si yo entro En el carril De la verdad Aunque sea mentira Lo que te cuento Te estoy diciendo Cuando te digo la verdad Te digo De estar con vos Mirándote a los ojos Y hablándote a vos Voy a conseguir Lo que pretendo Si estoy pensando En otra cosa O si es la tercera función O si lo estoy haciendo Por guita O si Me duele un huevo O si Me peleé con Mi novia Y hago eso No me va a salir Me va a salir Si en esos siete minutos Yo estoy adentro Como si fueran Los últimos siete minutos De mi vida Contándote algo Ahí sal Sos Perdonarme Pero sos muy poco mentiroso Sos muy poco mentiroso Vos sabés que Hay dos personas Que Se pusieron Que confirman Que fue una caga El show Ah sí Ah buenísimo Sí Fue una garcha Fue una garcha Se confirma Hoy es el día de la madre En España Sí señor Sí señor Y tengo una familia Son de Racing A Inelén Con el negro Vespa Que me dijeron Siempre nos vamos a dormir Con los cuentos de Casiari Y Y a mí se me abrió Para preguntarte dos cosas Una es Qué cosas locas Que deben haber pedido De decir No sé Venir a A leerme Cuentos a mi mansión Cuántas plantas O Mandarme un saludo Para tal cosa O sea Cosas insotas Que Que te hayan pedido Y La otra es Qué momento fuerte De la vida de otro Vos acompañaste Que te escucharon O Que te leyeron En una situación que decís Uy Esta estaba No sé Enferma Tal cosa Y yo estuve ahí Que me parece Que son dos cosas Interesantes Para saber de vos Sí En realidad son Son cosas interesantes Para saber de los lectores O Yo le digo lectores Pero ya no son lectores Son Usuarios Digamos El usuario Te escribe mucho Te cuenta Te cuenta Cosas A veces son Absolutamente Intrascendentes O superficiales Y hay algunas Perlitas ahí adentro Que vos decís Uy Que yo Uno que te dice Que Su mamá Con cáncer De yo Estaba leyendo el libro mío Y se murió Sonriendo Ese tipo de cosas Que te movilizan En un punto O más bien Digamos Movilizan Al pibe Que quería ser escritor Más que a mí Yo lo primero que pienso Cuando me llega Esta información Esta información Que es muy Trascendental Para otros Oh Si se enterara Hernán El de la secundaria De esto ¿Qué bien le haría? Porque en esa época Entre los 15 Los 16 Los 17 Yo leí muchísimo A Cortázar Y me fui enterando De cosas De Cortázar Que ya estaba muerto Cortázar se murió en el 84 Y yo lo empecé a leer En el 85 O sea Empecé a leer un muerto Cuando lo conocí Ya se había muerto Hacía muy poquito Pero me fui enterando De que era un tipo Que tenía una conversación Muy fluida Con sus lectores Cortázar vivía en París La mayoría de sus lectores Eran personas muy jóvenes De Latinoamérica Que le escribían Un montón de cartas Certificadas Caras Carísimas Y él las recibía Y se tomaba Todos los días sábados Enteros Los sábados Enteros Para contestar Para contestar a máquina Una por una Pero no poniendo Che, muchas gracias Julio Cortázar Le contestaba Una carilla A cada lector joven De Latinoamérica Y sacaba la hoja La firmaba Manuscrito Y los lunes Se iba con unas cajas Enormes Al correo De París Y de su bolsillo Pagaba El certificado De regreso Con todas las respuestas Todos los sábados Tomás Todos los sábados Hacia eso Zarpado Y a mí me pareció Que eso es mejor Que ser escritor Cuando yo era chico Decía Si yo un día Termino haciendo Lo que yo quiero Que es mi oficio Que es escribir Yo lo que más quiero Es eso Lo que más me gustaría De toda esa parafernalia Es eso Es esa comunicación Por suerte Apareció internet En el medio Y yo no tengo que ir Con cuatro cajas Al correo Y gastar plata Es más fácil Pero En ese intercambio Qué sé yo Si el pibe Que yo era Los 17 Se entera De que un lector Me mandó una carta Contándome Que la madre Se está muriendo En un hospital Y que está leyendo Más respeto Que soy tu madre Y se caga De risa Ese pibe De 17 Se va a poner Contento Va a decir Al final El oficio Que elegiste Fue para lo que Tenía que ser No para que Cuatro intelectuales Se hicieran Una paja Sino para que La gente Común Escuchar historias Y se entretuviera ¿Te costó Esto de Porque eras Un escritor Que está Oculto De la oscura Dijiste que tuviste 15 años En cuarentena Escribías en el blog Sacabas libres Y un día Saliste a hacerlo A mostrar tu cara En bares En teatros Sé que te dijo Mario Todo eso Pero yo lo que quiero saber Es Si te daba pudor Si te daba Vergüenza ¿Cómo fue esa valentía De un cambio? Porque son dos vidas distintas La de Estar ocultándose A estar mostrándose Y cuando fue Como esa revelación De no sé Estaba en una casa ¿Dónde estaba Cuando hiciste el clip Tipo Y te pusiste como La capa de Tipo de Batman Bueno Cambio Y juego a otro Juego ahora No Fue Fue puntualmente El infarto Puntualmente Lo usé como excusa Para un montón de cosas Vino el infarto No me morí Me tendría que ver muerto Porque era obvio Que me tenía que morir Y no me morí Entonces fue como Como que me hubieran dicho Mirá Podés jugar el segundo tiempo Y se estaba tan convencido Que me iba a morir Tan convencido En serio De verdad Resignado Completamente asumida Una vida corta Que cuando me dijeron Que había una posibilidad De una segunda De un segundo tiempo Justamente Dejé de De dilatar Ciertos gustos Que yo pensé Que no me iba a dar En esta vida Yo pensé De verdad Que yo vivía en Argentina Para empezar ¿Pero qué pensabas? Que ibas a vivir otra vida En otro momento No Pensé que ya No se me daba esa Que ya las que se me habían dado Estaban muy bien O sea Yo siempre supe Que a los 45 Como mucho 46 Chao Lo tenía claro Por el peso Por la manera de fumar Y de hecho pasó Yo tenía 44 años Y nueve meses Cuando tuve el infarto Era casi exacto Lo que yo pretendía Que ocurriera O mi autodestrucción Estaba casi planeada Para esa fecha Pero no pasó Pasó una cosa rarísima Me salvaron Cuando no me tenían que salvar Y ocurrió algo Yo justo en ese momento En ese momento Me enamoro Que también era algo Que yo pensé Que no me iba a pasar Nunca más Y cuando ocurre eso Que me enamoro De verdad O sea Con esa Con esa Calentura Cerebral Del enamoramiento Que no es solamente físico Con esa intensidad Decido Hacer algo Que no me animaba a hacer Que era salirme de España Era irme de España Y vivir en Buenos Aires Que era lo que yo quería Y que no lo estaba haciendo Porque tenía una hija catalana Que tenía que cuidar En mi cabeza estaba eso Como primer mandato Físicamente Estabas en España Pero tus historias Eran Mercedes Claro Tu mente Y tu texto No estaban en ese lugar físico Claro Siempre Yo estaba encerrado Porque no tenía dónde ir Los afueras No eran los que yo quería Y una vez que estuve acá Los afueras Empezaron a hacer Los que yo quería Y entonces empecé Con mucha facilidad A festejar Para mí subirme a un escenario Es festejar Porque me subo con mi familia Boludo No me subo con extraños Sí, sí Es festejar Estar acá Festejar Estar con la gente Que quiero estar Es tan simple como eso Es festejar Cada vez que me subo a un escenario Estoy festejando Festejando Estar vivo Y estar acá Y ¿Cómo? No, dale No, no te iba a decir eso Que pasaron Cuatro años de esto Pero Es Te lo juro Me despierto a la mañana Y sé que estoy acá Y me pongo contento Me sigue poniendo contento Estar en Buenos Aires Me pone contento Qué bueno Qué bueno Porque siempre Porque siempre sabés Cómo uno Cuando tiene relación Con la muerte Sale del cementerio Viste Y dice Uh, mirá el árbol No somos nada Pero eso dura Tres o cuatro días Después A uno le cuesta Disfrutar El milagro De estar vivo A uno le cuesta disfrutar La rutina del milagro Cuando eso Que te parece un milagro El amor es eso El amor Viste que al principio Es todo como muy parafernalia Y después ya ves Todos los días El amor Ya no es más El amor Se llama de otra manera A mí me está durando Por eso te vuelves loco Cuando te dejan una semana Porque si no Yo te requería Lo que pasa Estaba desconcentrado Pero No me daba cuenta Porque estaba Era tan cercano Y tan fácil Todo Pero sí Bueno eso A mí Estar en Estar en casa Me Me sigue gustando Mucho De hecho No hubiera Esta cuarentena En España Me pego dos tiros Acá la disfruto Acá Ya no Y armaste El streaming Con delivery ¿Por qué pensás Que todavía no hay En la cultura latina Nuestra Un streaming fuerte En el cual Tenga que ponerle Tenés que ponerle Una vilanesa Para que te vean también ¿Por qué pensás eso? Y la otra es ¿Cómo siempre Parecieras Estar un poquito Adelantado Como cuando No sé Terminaron los intermediarios Ahora todo el mundo Se vende A sí mismo Ahora estamos todos Pensando cómo nos vemos Por streaming Pero hay como un Casier que siempre La hace como 10 minutos Antes que el resto ¿Viste? Me parece que En un punto Hay Una especie De Inconciencia Yo no pienso Yo no pienso tanto Yo noté mucho En estos 44 días De cuarentena Lo que han Conversado Todo A ver si Estará bien Cobrar No estará bien Cobrar Lo que hacemos Se puede cobrar Algo que hacemos Desde casa La cuarentena Empezó el 20 Yo el 21 De la tarde Estaba cobrando O sea que no me pregunté Nada ¿Por qué me lo tengo Que preguntar? Es mi trabajo No lo voy a regalar Ni en pedo Mi trabajo O sea Es una Es una ridiculez Regalar tu trabajo No importa Si la gente Está en cuarentena Si el mundo Se cae a pedazos Es tu trabajo De hecho Además Además Estamos en un momento En donde la gente Lo que más necesita Es evadirse Que le canten una canción Que le cuenten un cuento O sea El mercado Está precioso Que loco Fijate Lo que vos decís Es transgresor Porque vos viste Que hoy El artista Está diciendo No me puedo expresar No me abren los lugares Vos estás diciendo El mercado Pero sabés Que es transgresor Lo que estás diciendo No es transgresor No es transgresor Boludo Pero no es lo que están diciendo La mayoría de los artistas Bueno Pero Escuchame Decir una cosa Que no está diciendo la mayoría Eso no es transgresor Me parece que hay Un cagazo Boludo Hay un cagazo O sea Yo no sé por qué Veo mucho Tomás Esto Mucha conversación Entre dos artistas Es lo que más veo O sea Recién antes de entrar acá Que no entro mucho O sea Vine a hacer Esta charla Porque te quiero Pero no Porque no es porque me guste A mí charlar Cuando entré a Instagram Había como 18 charlas Entre dos ¿Por qué Cada cual No hace su monólogo? ¿Por qué Cada cual No hace su canción? ¿Por qué La gente No le da 350 pesos A esa gente? No entiendo ¿Qué es cagazo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Si te subía a un escenario Desde hace 14 años Que ahora Que no Ahora es gratis ¿Por qué? ¿No querés comer? No entiendo No entendí esa parte Es como que Siempre es Siempre es muy Yo ya te lo dije Pero es siempre Estimulador Estimula mucho Un hacedor Como vos Porque No sé Casi siempre El artista Viste No sé Le gusta la charla A vos también Te gusta la charla La vuelve Pero a veces Queda en ese pensamiento Y se olvida De eso De De estar haciendo Que es algo Que se puede hacer Mientras pensás Como que se puede hacer Las dos cosas Podés hacer Se tienen que hacer Las dos cosas Se tienen que hacer Las dos cosas Pero también Por un respeto Hacia el laburo O sea Nosotros estamos haciendo La Semanalmente Un podcast Con la revista Rosai En donde le pedimos Autores Cuentos Y después Llamamos a actores Para que los interpreten Le pagamos a todos No le estamos pidiendo Por favor Porque estamos en cuarentena Hacenos el favor Le pagamos guita Pasame el CBU O sea Para poder Pagarle A mi productor A la maquilladora Al que me hace La etnografía atrás A los que invito A mi streaming De los sábados Les pago a todos ¿Cuál es la joda De empezar a pedir Prestado solamente Porque hay un virus En la calle? ¿Por qué hay un virus En la calle? ¿Nos estamos pidiendo Prestado nuestro talento? Estoy harto De que me pidan Cosas de la radio Ahora que estás en tu casa No tenés la excusa De decir que no Tampoco Porque estás en tu casa Y todo se pide Nada se paga De repente ¿Por qué? Nadie sabe Yo les explico A los que A los que Hacen cosas El streaming Que hago yo Es tres veces Más rentable Que el teatro Yo no sabía Que era tan buen negocio Claro Es ilimitado O sea No hay soldado Entra gente En Nicaragua Te pagan O sea Te pega O sea Es mucho mejor Que hacer teatro No sé cómo carajo Voy a volver Cuando termine la cuarentena A hacer lo que decía Antes Y es mucho mejor esto Ahora Pónganse media pila Boludo Pónganse media pila Júntense Con uno que entienda De cámara Júntense Con otro que entiende Sonido Júntense Con uno que entienda De marketing Y cobren ¿Cómo que? No entendí Esa parte Van 44 días Y siguen Haciendo Foro De a ver Si hay que cobrar O no Eso Cuando yo era chico Se llamaba cagón O sea Esos que tocaban La guitarra Pero nunca sacaban El disco Estaban siempre En el garage Ensayando Eso es caquita O sea Salí Y cobrá Capaz que no hay Mucha gente Al principio Pero valorá Lo que hacés Es valorar Lo que tenga Valor Que sirva Para algo Obviamente La gente Está en otra Situación Bueno Contemplemos Todo Becamos Algunos Los que pueden Pagar Pagan Los que no No Pero si no Se convierte No se convierte Más En un trabajo Serio ¿Cómo volvés Después de ahí? ¿Cómo volvés A la calle A decir Che 750 pesos La entrada Si estuviste Haciéndolo Gratis Un mes Dos meses Esa parte A mí no me cierra No me cierra Y no es de mercantilista Es de respeto al laburo Hay un montón de gente Que labura alrededor nuestro En mi editorial Tres personas en blanco Cuatro Son cuatro familias Entonces Todo eso Tiene que Mantenerse Hay cosas que mantener Y sobre todo Saber Que el otro Te está mirando Porque vale la pena Lo que haces También Que paga Una guita Para ir Lo gratuito Es como los diarios Gratuitos Las cosas Que te dan gratis En el subte La gente Las tira Con Orsay Siempre nos pasó lo mismo Teníamos dos opciones Con la revista O pedir De un montón De plata A empresas Y que sea Muy barato Para el público O no Decirle nada A ninguna empresa Y que sea caro Para el público Entonces generamos Una revista De colección Carísima Rápidamente Liberamos el pdf Para que el contenido Cultural sea público Pero nadie tira A la basura Una revista Dos años No ha ocurrido nunca Te mudás Y te llevas La colección Porque es algo Que te costó Un montón Es importante Que las cosas Culturales Cuesten No plata Cuesten Que te cueste A buscarlo Que te cueste Un poco Yo creo Todo este momento Tuyo Fue muy Contundente Está buenísimo Lo que dice Para mí Vamos a ir cerrando Gracias Por estar un rato Pero Me queda una duda ¿Qué es que pasa Con esos artistas Que ponerle por ahí No tienen un nombre Que le hace Le hace más difícil Instalarse Que capaz No sé Tienen 400 seguidores Se conectan 8 Que también pasa Si no hubiera Pandemia Porque vos también Tocás un barcito Y no va nadie Pero A veces Al artista Muchas veces También Fue visto La bohemia Como En los 90 Se decía Que si te auspiciaba Tal marca Era un careta Algo que por suerte Ya pasó Esa idea De que Si vos Estás buscando Plata No son bohemios Ya no Ya no pasa Pero si pasa Que por ahí Una marca Busque a alguien Que ya tiene un nombre O ya tiene Seguidores ¿Cómo hace ese tipo Que no tiene tanta audiencia Pero Es apasionado Por su arte? Me parece Que ya quedó clarísimo Que lo que hay que hacer Es crear comunidad O sea Toda esa energía Que una persona Joven Que todavía no tiene La experiencia armada La energía De golpear puertas Hay que cambiarla Por la energía De crear comunidad Porque la comunidad La creas Y te queda A vos Yo le puedo hablar Cada vez Que se me ocurre Una pelotudez Le mando un mail A 62 mil personas Que tengo en un mail Si yo me hubiera quedado Con Planeta Con Random House Mundadori Esos mails Los tenía Planeta Y Random House Mundadori Y no los tenía yo Esa es la diferencia Andate a la mierda De los lugares Que se quedan Con los mails De la gente Que te escucha a vos Quedate con esa gente Vos, boludo Esa es la respuesta Pasate dos añitos Generando comunidad Dos añitos Tres, cuatro años Laburá en eso Invertí No compres dólares, boludo Es eso lo que tenés que hacer Generá comunidad Si sos artista Entonces Después de cuatro años Si esa gente Te sigue con vos Es porque te quiere Y ahí Empezás a armar El negocio Chiquitito Sin la industria Con la industria El mail Siempre es de la industria Vos sabés que Te escucho Bueno Lo que pasa es que A mí también me gusta escribir A veces me emociona Escucharte Y tengo una amiga Que labura En metro Majo Que me dice Vos sabés que el gordo Siempre genera Como un clima El guacho Y hay algo Y hay algo que no sé Cómo mierda No sé si es una estrategia Son unas palabras Pero hay algo ahí De tu aparición Bueno El otro día Sabolido Me decía Que es de lunes a lunes O sea que él está Todos los días Tratando de Ahora sale Unmigo con Quintín A romperla Como todo el tiempo Pero ahí Hay como un canción Y que parece Como que brilla Pero hay ahí Como un laburo De todos los días No es un gordito Que le prende la cámara Y se pone a hablar Sino que hay Como un oficio Que se labura Todos los días A mí me divierte Mucho lo que hago Y entonces Es más fácil O sea No me levanto Y digo Uy Tengo que hacer esto O sea Me levanto Con unas ganas De hacer Sea lo que sea Lo que haya que hacer Yo creo que Mi laburo principal Es encontrar cosas Para no aburrirme Ese es mi laburo O sea Que todas las veces Sea interesante Que todas las charlas Que tenga Estén buenas Si voy a charlar Yo te dije Que sea A vos por eso Porque me divierte Charlar con vos Si no Bien pedo O sea No es que estoy Todo el tiempo Haciendo una charla Con alguien O sea Las elijo también Y así como elijo Lo que hago a la mañana Y elijo lo que hago a la tarde Me parece que tiene que ver con eso Con levantarse a la mañana Y decir Uy Qué bueno lo que va a pasar hoy Que el Google Calendar Te dé una buena noticia Todos los días Sí Y aparte también ver Esto de que vos Ya te hiciste un nombre Pero mientras estábamos acá Decía Hernán Chiri Existe o no existe Decime si existe Sí ¿Cómo qué? Que más allá De los chistes Esa comunidad Puede ser infinita Y podés estar Toda la vida Generándola ¿No? Y después otra cosa Que parece En un punto Demagógico Pero que te lo digo En otro sentido A mí me cae bien Esa comunidad ¿Sí? Que es una cosa Que me da la sensación Que por ejemplo A la nata último No le pasa No le debe caer bien La gente Que lo escucha En el fuero más íntimo A mí de verdad Me cae bien La gente que me escucha Me cae bien Es gente con la que Podría estar tomando un mate Y cuando hablas de la nata Hablas de una comunidad Que está construida Desde un medio Claro Además Bueno Es más industrial Es más industrial Hay cosas que sí Hay grandes comunidades A las que podrías acceder Para tener más guita Obviamente Pero A veces Preferí Tener a la gente Más cercana A lo que vos pensás Para eso No tenés que ir A la televisión Grandota Y hacer determinada Hay gente Que tiene como una Como una especie De codicia De exposición Que codicia La exposición Ah Y lo llama Fantino Va Lo llama Mirta Va Hay que ir Después Te tenés que bancar Todos los pelotudos Que miran a Fantino Y a Mirta En tu Twitter Y te quejás Jodete No hubieras ido Esa es la Es como una pequeña Es un pequeño trabajo Día a día Que te quieran Y que te escuchen Los que vos querés Que te quieran Y que te escuchen Ese sí es un trabajito lindo De todos los días Pero es muy Es un trabajo Que está bueno después Porque después No tenés Gente que te dice ¡Golón! Tenés Estás más normalito Estás en el lugar Que tenés que estar Te voy a contar Un secreto La luz Que se haya atrás Blanca Es porque la vi En un vivo tuyo En el streaming Que vi Que vi que proyectó Para darle profundidad Y cosas Gracias por inspirarme Con lo de la luz Por favor Mirá Mirá Te la muestras acá ¿Ves? Ahí está ¡Ah! Son varios Son varios Son dos Y además son Esas de Philips Que con el teléfono Le cambiás el color Podés hacer un azul Un rojo ¡Qué bien te fue! ¡Qué bien te fue! ¡Qué bien te fue! Gracias Por este rato Son un capo total Gracias Gracias a vos querido Cuando vos quieras Siempre Gracias Gracias Así Te creo Así pasó Ever